de esta manera fueron recibidos los tres estudiantes que lograron medallas en la tercera edición de las olimpiadas técnicas del instituto nacional de aprendizaje durante una actividad de reconocimiento que se realizó en las instalaciones en el cantón generaleño la actividad se llevó a cabo en la tancho vecino de repunta y con tan sólo 18 años de edad fue el ganador del oro en evanistería llegó a esta institución aprender y ahora con este triunfo podría hasta viajar a méxico a una competencia increíble porque yo en el taller tengo compañeros que son mejores que mí yo nunca pensé que yo fuera a ganarles y fue por perseverancia yo siempre cometí errores sí pero yo intenté seguir y seguir y lo logré y luego fui a participar a pebregal en las olimpiadas nacionales y fue un éxito bueno éxito saber que que lograr el medio de oro el joven afirma que a futuro sueña con tener su propio negocio una mueblería y así generar recursos yo llegué con la intención de valerme por mí mismo en caso mío necesitaría mi papá hacia muebles pero empíricamente yo quería ver cómo los hacía él entonces yo me metí a este curso para hacerlo yo para no tener que preguntar a mi papá si no hacerlo yo y aquí estoy contento feliz feliz emocionado y esperando que el futuro sea mejor que esto por su parte iván gambó a 19 años alcanzó plata en electricidad este vecino de san francisco de cajón afirma que fue una linda oportunidad donde pudo demostrar todo lo que aprende sentirme bien preparación si tuve una semana antes de preparación fuerte y ya lo que fuimos a hacer allá ya lo había practicado y todos salió bien después de todo qué significa para usted estudiar esto y estudiar en el ina de un orgullo y a la vez me siento bien por lo que hice por los compañeros por todos los que están ahí todo el esfuerzo que ellos también hicieron y jocelyn monte logró bronce en estilismo esta joven vecina de maíz de buruca en buenos aires de punta arena se siente orgullosa de lo que obtuvo desde que comenzamos la profesora me dijo verdad que tenemos que probar que prepararnos que que ponernos este todas de acuerdo verdad para elegir a una entonces gracias a dios verdad se me eligieron a mí entonces fui a lo mejor y pude ganar medalla de bronce sí porque es una gran oportunidad y la verdad que la gente que trabaja es muy muy buena y brinda mucho apoyo porque yo vengo de una zona rural verdad entonces vengo de maíz de colinas si vengo desde allá entonces tuve la oportunidad verdad de que era elegida entre tantas y de tantas verdad quedar también allá esos tres muchachos subieron en todo momento el apoyo de sus profesores el proceso de preparación para los estudiantes inicia con unos tres meses de antelación en donde ya tenemos aproximadamente el la prueba que se va a realizar los estudiantes la ejecutan la practican previamente con respecto a los conocimientos que ellos en curso y en los programas que reciben acá han adquirido verdad entonces a partir de ahí y con la preparación que se les da ellos van a enfrentar la prueba verdad los jóvenes son un ejemplo de dedicación y esfuerzo pues alcanzaron triunfos en una actividad donde participan cientos de personas y y y y y